¿Qué tal amigos de Siglo TV? Bienvenidos a una cápsula más de Metafondo y hay motivos para alegrarse. El béisbol de la comarca lagunera está de júbilo. Seis partidos consecutivos de Vaqueros Laguna obtenidos la semana pasada y en esta le está yendo más o menos. Pero lo que sí es que las manos mágicas de Mendoza están sirviendo de mucho para la causa del equipo naranja. Y venga, Zayt Gutiérrez, Chiper Méndez, este muchacho Ibar, oye, están jugando muy bien. Y la verdad, si continúan así, pensaremos pronto en una repetición como la temporada pasada rumbo a los playoffs. Y también otro motivo, este jueves debutará un lagunero en grandes ligas, Manny Bañuelos con el equipo de los Bravos de Atlanta contra los Yankees de Nueva York. Y miren nada más, qué gran fuerza este muchacho de 24 años que salió del Vergel para ser ahora una figura y posiblemente un prospecto en grandes ligas. Y bueno, pasemos ahora al tema del fútbol. Ya comenzará la Copa ahora unos cuantos días y la selección mexicana tiene una encomienda muy importante, tener ese título y evitar que Estados Unidos vaya a la Copa Confederaciones. Claro, como los que fracasaron ahora en la Copa América. Bueno, es que México se fue luego luego, no aguantó nada, por malo se lo chisparon. Y bueno, ahora depende de Chicharito, de Vela, de Giovanni, de Layún también, que el triunfo esté del lado de los mexicanos, ya que de lo contrario Miguel Herrera se las verá muy, muy negras. Y bueno, vamos a hablar del gran misterio del verano, el refuerzo de Santos Laguna. Se dice que será la cebolla, no, esa no, quítala. Bueno, se dice que será un español, no, ese es un tomate, quítalo. En fin, no sabemos quién será todavía, se espera para el 5 de julio quién será el nuevo refuerzo. Español, uruguayo, argentino, quien sea, pero que venga, pero ya. Bueno amigos de Siglo TV, eso ha sido todo por mi parte, aunque les dejo una pregunta. ¿Creen que Inlo Rivera era la falla de Vaqueros Laguna? ¿O que de plano las manos mágicas de Mendoza dieron el salto de calidad? Compartan, escriban y nos vemos en la próxima.